Vemos que no vi que escenario se fueron, pero pues ahorita veremos Pokémon Stadium 2, siento de que está bastante IV en esto y en cuestión de habilidad pues puede ganar cualquiera Así que vemos que ahorita muchos golpes fallidos, vemos una muy buena entrada Recordemos que nuestro compañero Darkwing hoy está haciendo muy buenas entradas contra los jugadores Como en la partida pasada que le ganó a Reduboy, está manejando bastante bien esa presión que ejerce el jugador ante Darkwing Ahorita vemos que nuestro compañero Mario debe de tocar el suelo porque es bastante susceptible a ser yugleado por parte de nuestro compañero Palutena Darkwing Así que pues debe de tener mucho cuidado con su descenso Vemos que ese Backthrow se lo roba, no estoy seguro si en realidad se lo llevaba, creo que no sé si hizo un buen DI Pero yo creo que si se lo llevaba, así que pues vemos de que ahorita mismo nuestro compañero Darkwing Está en porcentaje rojo se puede ir de un buen Edgeguard o de un buen Smash Veamos de que es esto cancel, que pues no hizo el lobby y pues obviamente no se puede recuperar por un Miss Input Vemos que ahorita pues nuestro compañero Darkwing está orillando, nuestro compañero Mario se le dificulta salir Pero por fin lo logra, debe de aprovechar muy bien el control del escenario ese Mario y pues nuestro compañero Darkwing debe de orillarlo lo máximo que pueda Así que pues vemos de que ahorita está jugando bastante en el suelo ese Mario y jugando Outrange de nuestro compañero Darkwing Porque pues recordemos de que esos aéreos son bastante mortíferos de esa palutena Así que vemos el Explosive Flame que no le logra dar ese 2-Frame que ya sabemos que la Hitbox a veces del lobby de Mario traspasa y llega al suelo Y pues es muy susceptible a ser 2-Frameado se podría decir Así que pues ya ahorita vemos de que nuestro compañero Darkwing, Mario del Smash está a su last talk Así que debe de quitar ese stock lo más rápido que pueda o quizás ser bastante paciente y desesperar a nuestro compañero Darkwing Vemos ahorita de que ese, ese, esa palutena está orillando mucho a ese Mario, ese Mario debe de salir de la orilla Por fin, lo, 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 lo mantiene en la orilla, lo mantiene afuera, no puede entrar Alguien ayude a ese Mario, mándenle a, a mí Así que pues ahorita vemos de que, de que ya, ese backtro que no se lo lleva, muy buen día Y con ese Rage no se lo consigue Vemos ese Downer que todavía no se lo lleva y para ser palutena que es, se podría decir que es algo ligero más de lo normal Pero pues vemos de que por fin ese Neutral Get Up es castigado por ese, por ese backer Será de que Mario del Smash logrará mantener el, la paciencia y la cordura para remontar esta partida Puede ser posible porque así lo vimos en la anterior partida contra Cadáver No es posible porque vemos de que pues le, 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 le cazan el landeo con ese backer Si, estás cansado No, es que luego me quedé sin idea, si no tengo el tiempo a hacerlo Ya sé, no pasa nada Vemos aquí un cambio del Malario, del Smash De directamente de un Mario a Mario Un interesante pick, sabiendo que es completamente distinto Por lo menos en todos los ataques que tiene, que curioso, uno vi fuera del escudo para ver si es que podía pegarle Pero no fue la mejor opción, cae directamente en los ataques aéreos de palutena De hecho, creo que es un pick un poco raro, sé que puede funcionar muy bien Doctor Mario Pero palutena creo que tiene un mejor tiempo en contra de Doctor Mario definitivamente Un stock cancel por parte aquí de Malario, del Smash Dark Bay ahorita está con la ventaja de una stock y aparte de la partida entera A ver, vamos a cambiarle nada más el score al Dark Bay Que lleva ganado uno Y bueno Curiosamente Está jugando bien Mario del Smash En la parte de que está haciendo todos los out of shields muy bien Aquí un up y cancel por parte aquí de Dark Bay Se espera, paciente Sabe que tiene que jugar con un poco más de tranquilidad Le hace el vaquerazo Uy uy uy, quería spikearlo rápidamente Para que se le fuera todo Pero el up smash emparejando la partida como debió ser desde un principio Dice, no importa que haya un stock cancel La verdad no necesito esa primera stock Simplemente vamos a continuar metiendo toda la presión posible 35% en contra de 6% Están parejos de nuevo solo en stocks Buen jab Se está comiendo casi todo el paracetamol Por un momento Jab extendido No alcanza a pegarle nada Downer Potente La conversión que estaba teniendo aquí Malario del smash Para subir hasta casi 60 de daño Uy El Nair Lo escuda por completo Y dejando el escudo demasiado débil Feli ¿Te paso el micrófono? Ahorita vemos de que pues Un curioso cambio Como nos dijo nuestro compañero Dantes Porque recordemos que ese Dr. Mario Pega más fuerte Y mata más que ese Mario Pero pues ese Dr. Mario Se mueve como una piedra Porque no se mueve casi nada Y no tiene una peor recuperación Susceptible a Edgeguard Ahorita vemos de que pues Ese Dr. Mario Le está resultando bastante bien Porque como dije Está matando bastante bien Y pues puede resultar muy bien Para concretar stocks Lo más rápido posible Tiene bastante combos Y kill con Fear Se podría decir Podría decir que tiene Mejores que Mario Porque son más sencillos Así de que pues vemos de que Nuestro compañero Dacby Ahora está siendo brillado Pero logra controlar el escenario otra vez Aurellando a nuestro compañero Mario del smash Ahorita todo está como Pelotas de ping pong Cada uno se va a la esquina Y regresa Y así sigue la cosa Ahorita vemos de que Ese Mario del smash Ya puede Con una muy buena conversión Ya puede concretar Esa partida Esa stock Para pues ya Igualarle el marcador Uno a uno Será de que Nuestro compañero Darkby Remontará la partida Puede ser posible Así de que pues vemos De que ese Ese combo Que es totalmente true Y funciona muy bien Para quitar stocks Píldora Muy bien Debo decir Al igual que Darkby Pero la adaptabilidad De Malaria del smash Ha sido notoria En esta segunda partida Creo que se nos fueron De counted A Battlefield Lo cual nuestro compañero Mario del smash No baneó Lo cual es Un claro escenario Que le da ventaja A nuestro compañero Darkby Con su palutena Por lo cual puede Extender muy bien Esos combos Está Cambiar de personaje Doctor Mario En Battlefield Digo Doctor Mario Capitán Falcon Capitán Falcon Se nos fue A Battlefield Con Capitán Falcon Se podría decir De que este Capitán Falcon Mete bastante presión Y es muy rápido Puede hacer De que nuestro compañero Doctor Mario Lo puede dejar Sin hacer nada Porque pues Un Muy buen Eficiente Capitán Falcon Pues puede Correr Estar a la esquina Del escenario Y pues Estar en frente Tus narices Sin que Sin tu Alcanzar a reaccionar Porque como eres Doctor Mario Eres muy lento Así que pues Vemos De que Los porcentajes Están bastante Este Iguales Este Nuestro compañero Darkby Están en Situación de desventaja Porque le concretan Es abastado con SF Smash Que le leyó Nuestro compañero Mario Del smash Porque está Con Doctor Mario Saca más vidas Mucho más rápido Que con su Mario Si definitivamente Estamos viendo Como Todo este set Está siendo Ahora completamente A favor de Mario Del smash Después debe ser El cambio A Doctor Mario Se nota un poquito Más consciente Y con la dificultad Que tenía para matar Por lo menos Con Mario Se está Quitando Con lo que es El Doctor Mario Uy 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 Todo el daño Que está subiendo Es impresionante Pero muy bien Por fin Darkby sabía Que iba a ir Por un forward smash Lo lee Y le hace un vaquerazo Acá ahora está En situación De Edgeward Va a tratar De regresar Si regresa No Bueno De manera Muy extraña Logra tener Un poquito más de daño Se espera Paciente Tiene 21 de daño Muy bien Logra cancelar Algún tipo de cosa Pero no Cayendo justo en frente Y tombándole La segunda Esto con ese buen OP Darkby está Empezando A sufrir un poco más No logra Ni siquiera hacer Alguna cadena de uppers Para poder continuar Haciendo la mayor cantidad De daño posible Que está saliendo Al contrario Wow 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 Interesante Ahorita Ese string Que estaba manejando 49% No logra pegar Nass El Nair En el short spot Y no mantiene El escudo Por completo Es lo que he estado Notando Por parte de Darkby Que tal vez Quiera hacer algún tipo De parry Pero no le salen En el En el instante Que sea necesario Por ejemplo Con esos downbees De Doctor Mario Que le están siendo Muy eficientes Para poder hacer La mayor cantidad De daño posible Y en este caso Está buscando Tal vez un backer O alguna situación Como esta Que el backerazo Pegó justo cuando Quiere hacer up B Y ayayay Rebota Pero alcanza A recuperarse De manera momentánea Side B Uy El backerazo Pero aún así Está demasiado débil Malario puede terminar Con la stock Trempranamente O Darkby puede robarle La partida Eso no sabemos aún Uy Forward throw Se espera Tiene paracetamol Que será lo que va a pasar Ahorita mismo Uy El negr Baja demasiado Y al mismo tiempo Uy 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 No, no La verdad Parecía peligroso Tú que me dices Feli Uy Regresa Vemos de que Nuestro compañero Darkby ya Se nos va de eso Definitivamente Definitivamente Porque ese Tiene bastantes Dispuntaciones Puede ser Down tilt A A A A A A A Puede ser En 120 Creo que puede ser Down throw A 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 Y A 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 Mario del Smash, el cual empezó con la pata chueca, pero ahorita ya se está acomodando los zapatos flexi, Palutena regresa con ese, esa Palutena regresa, le tiene confianza a su main de nuevo, no sé si efectivamente se nos fueron a Battlefield, la cual pues obviamente como dije anteriormente le da ventaja a Palutena porque puede extender bastante bien sus combos, ahorita nuestro compañero Dark Break debe de seguir su win condition, la cual literalmente sacar a Dr. Mario del escenario y quimpearlo y que no vuelva, así que pues nuestro compañero Mario del Smash gana el Neutral con ese tornado que le pegó su último golpe, dándole 10% de porcentaje, ahorita vemos que el Dontro le convea un upper, pero vemos que obviamente es la vieja confiable de Neutral a Neutral a Fair, no sé cuántos Neutral puede hacer Palutena en su combo, ¿cómo? ¿Cuántos Neutral le puede hacer Palutena en su combo? Bueno, en este caso he visto que hace alrededor de 3 o 4 dependiendo del personaje y también la técnica que haga porque puede ser uno más creo si haces un Reverse Neal, o sea puede ser un Neal 1, luego un tercero y hasta un cuarto si haces un Reverse en el tercero, o sea es una de las mecánicas que tiene Palutena muy buenas para hacer una cantidad extremadamente alta de daño, así como ahorita logramos ver cómo mantiene hasta 58, pero Dr. Mario está siendo muy efectivo para poder tumbar de todas las stocks de manera rápida debo decir porque el porcentaje también lo sube muy bien, como ese vaquerazo llevándose la stock mientras sostenía el escudo por completo, Garby está ahorita en notorios desventajas, el upper 83%, no alcanza a agarrarlo cuando va en la caída, 32%, cae directo en el par de centemol, 83%, muy bien, parece que el downbeat, el masheo de esa habilidad está saliendo perfecto para Malario del Smash, uy el fair, upper, se mantiene todo el escudo muy bien, uy va a ser algún tipo de ataque, solamente veo los aéreos, ningún tipo de respuesta por parte de los dos, solamente un upper, no alcanza a terminar nada, lo lee, se espera, paciente vaquerazo, aún no se va, regresa al stage, claro que sí, uy 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 el vaquerazo, peligroso ahorita la situación con la que está porque ya tiene demasiado porcentaje los dos, en cualquier tipo de confirm que pegue muy bien Mario del Smash puede llevarse la segunda stock de Darby y posiblemente empezar a hacer todo mucho más complicado y mandarlo a losers, o ya están en losers, winners, ok va va va, si en este caso lo podría mandar directamente hasta la ronda de perdedores, fair nada más, te paso el micrófono mi Feli, vemos que nuestro compañero Darby se le está dificultando concretar esa primera stock, vemos que ese back throw este que pues le cae y de manera insegura en el escudo, ese tilt que no le logra quitar la stock, vemos que ahorita vuelve y se mete en el escenario, ese fair que no está aguantando muy bien, no tiene salto, es situación, uy no le logra dar ese down tilt, ese tornado que pues obviamente nuestro compañero, este antes nos acaba de decir que lo está aprovechando bastante bien, le quitan su primera stock, finalmente nuestro compañero Mario del Smash debe de, pues vemos que ese tornado pues ahorita el maceo de ese tornado pues le está ayudando bastante bien porque pues nuestro compañero Darby no se lo espera, la paciencia que se está quedando ahí quieto, simplemente haciéndole parry a las píldoras que pues obviamente pues está aprendiendo algo nuestro compañero Darby de esto, lo cual pues no está este haciendo, siendo muy efectivo con sus entradas porque pues nuestro compañero Mario del Smash de una entrada te saca no sé como 50 porque usa Dr. Mario el maceo del tornado pues obviamente le caza el neutral get up que pues el cual nuestro compañero Darby ahorita no está siendo muy efectivo con su yugleo porque como sabemos Dr. Mario cae más, se irá, no efectivamente no, todavía tenía un poquito más de tiempo para vivir con ese tornado así que pues ahorita vemos de que se nos va, se nos va, se nos debe de ir, si se nos va, efectivamente por marcador 3 a 1 ganando Mario del Smash, Darby se nos va a Losers le ganaste, te amo Dr. Mario, le ganaste, le ganaste, le ganaste en este momento a tudo serén, te amo,什么шь, le ganaste, le ganaste, le ganaste, le ganaste y le ganaste! más consecuen怎樣 son los்obes, this game para un poquito menos ... intermediate realizing la Madison